I already know what my sense is. Janet García compartió a través de su cuenta de Instagram un par de fotografías que elevaron la temperatura en las redes sociales pues optó por lucir unos entallados leggings que hicieron volar la imaginación de más de uno. En la imagen se puede observar a la chica del clima posando de perfil con un conjunto color verde que dejó al descubierto su abdomen y remarcó cada centímetro de sus despampanantes curvas. Aquí te dejamos la imagen para que te levantes los ánimos. Evidentemente, los comentarios por parte de sus admiradores no se hicieron esperar, pues la mayoría de sus fanáticos la siguen precisamente por eso, por su belleza y erotismo. Maquina barra baja 19 te pongas loco te pongas te vez hermosa cara sonriente cara sonriente Víctor López H1 no es que seas una obra de arte es que eres una obra arte corazón palpitante corazón palpitante cara sonriente lanzando besos lanzando besos. Definitivamente la conductora consiente mucho a sus seguidores, quienes no se pierden ninguna de sus publicaciones llenas de sensualidad. Hace un par de días comenzaron a circular en las redes sociales unos vídeos en los que se ve a Janet García disfrutando de las mieles del amor en brazos de un atractivo hombre que fue identificado como exjugador de fútbol americano profesional de la Arena League, Lewis Huss, de 35 años de edad. ¿Qué opinas de la chica del clima? Con información del Instagram de Janet García y LNN Fotografías propiedad de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. ¡Suscríbete al canal!